Analia, de nuevo visitando la escuela porque hoy hay una charla sobre dengue muy importante en este tiempo que estamos preparándonos justamente para el verano, para las altas temperaturas, la primavera que ya llegó. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por venir. Y en primer lugar, muchas gracias a la gente del Centro de Salud que está nuevamente acompañándonos en este caso, dándonos una charla para los alumnos de quinto y sexto grado sobre el dengue. Que justamente estábamos hablando, ya estamos, ya iniciando las altas temperaturas y con eso justamente vuelve seguramente el dengue. Así que bueno. Y que los chicos luego podrán replicar toda esta información en el hogar, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, los dejo con las chicas que son las que nos van a brindar la charla. Gracias, muchas gracias. Hogar limpio, familia segura. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes, sí. Y así como decía la directora, estamos empezando este ciclo de charlas que va a formar parte de la campaña de prevención del dengue en esta oportunidad para Ramírez, que se llama así, Hogar Limpio, Familia Segura, porque justamente el mosquito Aedes se transmite y crece en los hogares de cada uno de nosotros, así que por ahí tenemos que empezar la prevención. Muy bien. Ya hablamos bastante con Silvina Saavedra hace algunas semanas cuando dio esta capacitación en el nido y supongo que tiene que ver con esto, ¿no? Ustedes van a replicar la información que recibieron ese día. Exacto, sí. Silvina, la verdad que muy buena la capacitación que nos brindó, nos despejó muchas dudas. Realmente está buenísimo como para empezar a trabajar y bueno, era esto un poco, hacer estas charlas porque realmente los niños son replicadores después de los hogares y es importantísimo empezar por eso. Totalmente. Mariana, hoy arrancan por la escuela 57, pero seguramente van a visitar otras escuelas y van a realizar otro tipo de campaña también. Exacto, sí. Esta semana tenemos las charlas en las escuelas primarias, en todas las escuelas de Ramírez. Nos falta confirmar por ahí con otras escuelas, pero esta semana tenemos escuela 13 y escuela 31 también. Ya ha confirmado los días y los horarios y después sí, se va a empezar con las campañas de descacharrizado que se hacen todos los años, bueno, que va a estar un poco la municipalidad también trabajando codo a codo con nosotros desde el centro de salud. Y esta es la clave, ¿no? Hogar limpio tiene que ver justamente con este descacharrizado con el que tanto insistimos permanentemente desde las instituciones de salud, desde los medios de comunicación también porque familia segura, indudablemente, teniendo la casa limpia. Por supuesto, buenas tardes. La idea es empezar con los chicos, como comentaban ellas, ellos son los que después pasan información a sus casas, así que, bueno, la idea es hacerlo para que ellos lo comprendan, con algún juego, con alguna manera en la que no sea solamente venir a escuchar una charla, sino también ver qué es lo que saben ellos, dónde hay que reforzar un poco más de contenidos, y bueno, ir modificando hábitos y cambiando un par de cuestiones de los domicilios, quizás hasta ellos mismos lo pueden ir haciendo, no dejar contenedores donde se pueda acumular agua, tratar desde ahí, porque se viene toda esta temporada de calor, donde sabemos que el mosquito hace el pico y empiezan todos los síntomas y los problemas. Porque el huevo, nos decía Silvina, que permanece durante un año en el hogar. Exacto, un año puede permanecer en un recipiente sobre las paredes donde el huevo queda adherido, esperando el agua. En un año, en cuanto tiene agua, comienza la etapa de la formación de la larva, y después termina saliendo el mosquito. Esto dura entre 10 días, así que desde que el huevo recibe el agua hasta su formación, son 10 días en donde tenemos que apuntar. O sea que con las lluvias también existe la posibilidad de que la larva aparezca. Exacto, las lluvias, el regal, que por ahí uno no presta atención a ese recipiente, que quizás lo vemos vacío, pero los huevos están puestos. No te quiero poner un brete, porque hay información que por ahí uno va empezando a conocer. ¿El huevo es visible? ¿Se puede observar a simple vista o no se ve? Sí se puede observar, pero no deja de ser chiquito. Lo mismo que las larvas, nosotros tenemos fotos, tenemos material ahora donde se logra ver y es clarita la imagen. O sea, desde el mosquito desarrollado, 10 días. 10 días, sí, sí, 10 días. Es un proceso rápido, ni siquiera nos da tiempo a decir, nos conviene antes prevenir, empezar a eliminar todos esos lugares donde se puede formar, y de esa manera creemos llegar a disminuir el número que hubo el verano pasado. Y ahora es el momento adecuado, ¿no? Exacto, ahora cuando empieza el calor. Claro. Mariana, se está hablando mucho de las vacunas, ¿están llegando, Ramírez? ¿Habrá en nuestra ciudad una campaña de vacunación? ¿Es información que todavía no se conoce? ¿Se puede anticipar algo? Exacto, desde el Ministerio estuvimos hablando la semana pasada, y bueno, esta mañana también estuve hablando con la gente de zoonosis del Ministerio. Bueno, la vacuna está en fase 4, ¿sí? Entonces, la verdad que no hay ni seguridad de tenerla, ni para qué población va a ser, en el caso de que se quiera adquirir, para qué población va a ser justamente. En cuanto a lo que recién decíamos de descacharrizado y demás, a veces uno se imagina, no sé, el fondo de una casa lleno de mugre, o gomas, o latas, y a veces un simple florero adentro de casa, ya es un lugar propicio para este ciclo de vida, como decía recién Camila. Muy bien que lo diga, porque no tiene que ver con la higiene. Exacto, no tiene que ver, si bien nosotros ocupamos este nombre para que sea llamativo y demás, no tiene que ver con la limpieza del hogar, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, nos decía Silvina justamente, hasta se han encontrado larvas en los portacepillos de un baño, ¿sí? Entonces hay que tener los dispensers, las bandejitas de los dispensers de agua, que por ahí está goteando el dispenser todo el día en casa, y no nos dimos cuenta que la bandejita está lleno de larvas y lleno de mosquitos. En los potus, en las plantas que nos llevan tierra y que están solo con el agua, ¿sí? Uno dice, pero yo le cambio el agua, pero no sacamos la planta y lavamos el florero y ponemos agua limpia, uno le va agregando. Y en ese agregar, todos los huevos quedan adheridos a las paredes. El mosquito necesita paredes firmes, ¿sí? Así que en un charco de agua de la calle no se va a adherir. Pero sí en el florero de casa, en el dispenser, en la pileta que no ocupamos para lavar la ropa porque tenemos lavar ropa automático, todavía hay muchas casas que tienen esas piletas de hormigón y por ahí no se utilizan. Y, bueno, nos contaban esto, que a veces una gotita de agua todo el tiempo está alimentando esos huevos y a lo mejor tenemos huevos desde el año pasado. Entonces, por ahí, no pensar en esa acumulación terrible de elementos, sino las cosas simples de casa en una bandejita de una maceta, en un florero, en todos esos lugares. El mosquito es doméstico. Entonces, depende de nosotros, de nuestro hogar, llevarle la seguridad. Y seamos solidarios con el vecino también, porque el mosquito, ya lo hemos explicado muchas veces, no vuela de grandes distancias. Donde aparece un caso, es muy probable que ahí en la zona, no más de 50, 100 metros, aparezcan más casos. Pero seamos solidarios con el vecino también, porque no solamente podemos vernos perjudicados nosotros, sino quienes tenemos alrededor. Sí, completamente, completamente. Silvina nos contaba un poco cómo se hacía, bueno, recabando un poco de experiencias también de otros lugares, las zonas de bloqueo, cómo se hacía frente a un caso positivo. Y nos decía, siempre hay que buscar a la redonda, porque en la redonda está el mosquito. Entonces, tenemos que tener por ahí presente eso. Así que, bueno, le pedimos colaboración nuevamente a toda la comunidad. Y, bueno, vamos a estar disponibles desde la municipalidad, desde el centro de salud, para cualquier duda que tengan. Y, bueno, disponibles para lo que necesiten. No se reportaron casos en invierno. Terminó la temporada de calor, de altas temperaturas y disminuyó. Exactamente, exactamente. Pero, bueno, ahora con el clima cálido, con las lluvias, que nos están haciendo rogar, pero llegarán seguramente en algún momento, van a aparecer casos. Así que, bueno, es importante que estemos preparados. Y es el mosquito el que transmite la enfermedad, porque pica a una persona enferma y lo transmite a una persona sana. Sí, es este mosquito, el Aedes aegypti. Al picar a una persona infectada, ya acumula la sangre infectada, va a una persona sana y ahí se produce el contagio. Exacto. Entonces, también es el uso de repelentes, el uso de mosquiteros en las casas. O sea, de todos lados, de todas formas, tratar de prevenir esto. Muy bien. Hogar limpio, familia segura. Tal cual. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias por ver el video.